La acción en pista 2 comenzaba con el duelo en el cuadro femenino de Marina Guinar Dinuria Rodríguez frente a Patti Yaguno y Victoria Iglesias. La pareja 4 del ranking mundial, que venía de hacer cuartos de final en el BTG Pacto al Chile Open, quería seguir caminando en este inicio de temporada haciendo valer su posición privilegiada de cabezas de serie. Pero sin embargo, encontraron un break al principio de partido que terminaría costándoles la primera manga. Con el 4-2 afianzado en favor de Quinar y Rodríguez, iban a ser capaces de conservar esa ventaja para cerrar a la postre por 6-4. De la frente. Pati y Victoria intentaron subir el nivel en la segunda manga para no verse sorprendidas de nuevo. Pero Nuria y Marina no perdieron en ningún momento la concentración y mantenían su presión. Nadie alteraría el resultado hasta el momento clave, cuando tras una sucesión de 3 breaks, terminaría subiendo al marcador la primera gran sorpresa de la temporada. 6-4 y 7-5 para Guinar y Rodríguez. La pareja 16 elimina la 4. 6-4 y 7-5 para Guinar y Rodríguez. 6-4 y 7-5 para Guinar y Rodríguez. En pista 3 se iba a vivir una de las batallas más bonitas e intensas de la jornada. La pareja 6 frente a la 12, Vero Virceda y Bárbara Las Heras frente a Marta Talabán y Lorena Rufo. El nivel de pádel de las cuatro contendientes gana enteros cada partido y esa circunstancia se plasmó en el 20 por 10 con una igualdad extrema durante más de dos horas y media de partido. El primer set se iba a resolver en la muerte súbita. Hasta el tiebreak tenían que marcharse Vero y Bárbara para conseguir acercarse a los cuartos finales. 1 2 3 3 2 3 La reacción de la madrileña y la extremeña llegaba en la segunda manga. Más acertadas en los momentos clave, Marta y Lorena conseguían poner un break de diferencia para cerrar el 6-4 el empate del partido. La remontada se terminaba de consolidar en un igualado tercer set. Aprovechamiento total de sus opciones y golpe sobre la mesa en el momento definitivo. Otro 6-4 para la sorpresa. La 12 elimina la 6. Marta Talabán y Lorena Rufo a cuartos de final en Paraguay. En la pista 2 cruzaban sus caminos. Lucía Sainz y Aranza Osoro contra Carolina Orsi y Lea Godalier por un puesto entre las ocho mejores parejas del torneo paraguayo. Orsi y Godalier buscaban dar la sorpresa y empezaban de la mejor manera posible. Con un break a su favor, se ponían 2-1 arriba de Inicio. Enfrente, Sainz y Osoro reaccionaban para darle la vuelta al marcador inicial. Las favoritas no se volvían a dejar sorprender y cerraban el primer episodio con un 6-3. ¿Qué es la serie? La pareja número 5 del ranking dominaba en el segundo set, pero esta vez desde el comienzo. Con un tempranero break conseguían caminar con ventaja para jugar más sueltas y confiadas. De nuevo, Lucia Sainz y Alarza Osoro rompían el saque de las rivales para sentenciar el choque. Con un 6-3 y 6-2, Sainz y Osoro se meten en cuartos. Uno de los duelos más llamativos de la jornada enfrentaba a Adelphi Brea y Sofía Araujo contra Jessica Castelló y Claudia Jensen en octavos de final. Las dos parejas venían de firmar un gran resultado en tierras chilenas y querían volver a hacer lo mismo en Paraguay. Con el objetivo bien claro empezaban Brea y Araujo que pronto mandaban en el 20 por 10. Tras marchar con un 5-2 a su favor, Brea y Araujo veían como Castelló y Jensen se acercaban en el luminoso. No sería suficiente para Jessica y Claudia por lo que Delfi, Brea y Sofía Araujo cerraban el primer set en 6-4. Tras el paso por los banquillos solo había unas protagonistas sobre la pista. Delfi Brea y Sofía Araujo mostraban su mejor nivel para maniatar a Jessica y Claudia que no podían hacer nada para revertir la situación. Con tres freaks a su favor, un segundo set perfecto, Delfi y Sofía ponían punto final al encontro con un severo 6-4 y 6-0. La pista 3 acogía el duelo entre Virginia Riera y Tamana Icardo contra Melania Merino y Alejandra Alonso por el último billete hacia los cuartos de final. La pareja número 7 del ranking arrancaba mostrando su superioridad sobre la pista. Riera e Icardo se encontraban muy cómodas y esto resultaría en dos breaks a su favor. La dupla hispano-argentina no bajaba el nivel en todo el primer set y lograba apuntárselo con solvencia por 6-2. Un saludo a la monstruos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Melania Merino y Alejandra Alonso intentaban seguir con vida en el torneo paraguayo, pero Riera e Icaro se empeñaban en acabar el choque por la vía rápida. Las número 7 se mostraban intratables durante toda la segunda manga y solo cedían un juego. Esto provocaba que en menos de una hora de partido, Kimia Riera y Tamara Icaro firmasen su pase de ronda con 6-2, 6-1.